Y hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo he dormido dos horas. Ahorita les cuento la historia. Este es el cuarto del bien bien donde me estoy quedando y hay un cochinero, la maleta, la maleta, ropa, las cobijas y... Ah, no, mentiras, no, no mentiras. Oigan, acaba de pasar un señor o señora, no sé, pasó un ser humano, un ser vivo por la calle y pasó silbando y yo creo que acaba de ver el gato con botas 2 porque no quiero hacer spoilers, pero si ya la viste, me entendiste, me dio miedo. Ok, ahora sí, la historia de por qué me veo increíblemente sexy. No, mentiras, por qué he dormido dos horas y por qué me veo así como si me hubiera aplastado una bici. Bueno, yo creo que ya saben. Y si no sabes, ayer fueron los TikTok Awards y pues yo vine a Ciudad de México para los premios. No estaba nominada, yo nada más vine al desmadre. Y sí, fueron un desmadre, la maleta. Pero no vamos a hablar de eso. Resulta que pues después del evento hay una fiesta y después de la fiesta hay una fiesta. Y si todavía pues la quieres seguir, pues te mueres. Ok, creo que ya no se escucha el señor de los tamales. Bueno, me tomé una foto. Esto no tiene nada que ver con la historia, pero nada más me tomé esta foto y... Ok, ya ven por qué no he dormido. Por eso lo he dormido. Ok, ahora sí, ya para terminar, porque yo... Yo me fui a la cocina, me senté y ya. Y me valió, pero ya estoy aquí. Yo sí cumplo. ¿Qué iba a decir? Ok, es que no he dormido, no conecto, ¿sí? Pero ya tengo la historia bien estructurada. Yo estuve con Ari y Fer todo el día de ayer, yo las quiero mucho. Y fuimos a la fiesta después de la fiesta, después de la otra fiesta. Y cuando yo digo fiestas, o sea, no son 15 años, no es una piñata, es cada quien sus vicios, no consuman drogas. Tú no lo consumas. Y nosotras súper adictas a... A bailar. Entonces llegamos, nos quedamos súper tarde bailando, llegamos bien tarde al hotel y yo me desperté como tres horas después. Fui a un compromiso, llegué bien tarde aquí. Yo dije, oh, voy a dormir, por fin. Y no, los señores de aquí se pelearon. Yo creo que se van a divorciar o algo, no sé. Y luego pasó el señor de los camotes y luego pasaba un avión. Así que digas tú, qué vida tan extrema. Pues ya me estoy dando cuenta de que sueno bien inmensa, pero es lo que hay, es lo que te puedo ofrecer. Bueno, y ayer fue un buen día. Ya para dejarlos y dejarlos en paz, ayer fue un buen día. Vi a conocidos, vi amigos, vi, conocí a personas muy cool y ya. Y se acercaron personas a tomarse foto conmigo y entonces me hacen feliz. Yo creo que yo me emociono más. Y sí, no voy a discutir eso. Yo me emociono más. Y yo sé que pensaron que traía como pijama, pero no. Traigo así un traje, traigo hasta falda y toda la cosa.